Josep, momentazo. La gran historia. La historia que tiene punto pelota y que nadie más tiene, además. Qué bueno, eh. Esto es muy bueno. La historia que mucha gente quería ver, además. Caray. Exclusiva. Me da una emoción a esto. Por favor, vamos viendo la imagen y yo os la narro por encima. Os voy contando lo que pasa. Silencio, escuchemos a Nacho, silencio todos. Iker Casillas, en medio de la celebración pip, 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 algo le toca en el bolsillo. Buenas noches. Replay de la jugada. Alguien se ha puesto en contacto con él. Mira el móvil, se cerciona y busca. Me siento muy orgulloso de participar. Optea en el horizonte, busca, pero no termina de encontrar. Hablaba Iniesta por detrás. Está mosqueado, Iker. No encuentra a la persona. Con la que está contactando. Y entonces decide utilizar, creo que es un iPhone, si no me equivoco. Y continúa escribiendo. Es una Blackberry. ¿Es una Blackberry? Es un iPhone. Uf, tengo mis dudas, no sé yo muy bien qué es. ¿116? Bueno, él sigue escribiendo, por si acaso. ¡108! Quiere salir de dudas. Pero ya la verdad es que se empieza a desesperar. ¿Quién estaba en el set de la derecha? Sara Carbonero. Su chica. Que le dice que estoy aquí, cariño. Y le escribe. Y que recibe de nuevo. Que no te veo, mi amor. Que no te encuentro. Que sigo teando en el horizonte, pero que... Que sí, hombre, que estoy aquí. Y le lanza el besito que no le dio en la final. Se lo lanza a la distancia y nuestra cámara está lo suficientemente rápida. Hubo beso. Como para ver que Iker lo recibe, pone la sonrisita y dice, por fin nos hemos encontrado. A mala mía. Qué bonito momento. Maravillosa historia del amor. Que también aplaude. Que hubo beso. Hubo una historia del amor, sí señor. Ha habido beso. Qué bonito. Solo lo tiene captado punto pelota. Ahí estamos. Muy bueno. Ha faltado la música de amor, que ayer la tenías preparada y hoy no estaba. A ver el momento final. Y a ser técnico de tener tiempo a buscar la música de amor. Ese momento en el que ya la cámara se va corriendo. El beso... Sara, venga, estamos ahí. Desde el primer beso con replay, así da tiempo a que la canción coja... Ahí. Ahí está, ¿eh? Preparada. No, ahí es cuando le está mandando el... Se están buscando todavía. ¿Inquietud? Yo creo que ya, sí. Si la vais poniendo, perfecto, ya. Vale. No, es que no saben. El técnico de ahora no tiene canción de amor. Tiene solo heavy. Ahí está el momento del beso. Está bonita la imagen. Está bonita. Habría unos 80, 100 metros de distancia entre el uno y el otro. Y la sonrisa de Iker es muy buena. Y la sonrisa de Iker, como dice... Ahí está. Ahí está. Bravo. Bravo. No importa. Ha sido la sonrisa de Iker. Bien, eh. Beleza. Bien. Bien.